La selección de España os echó una trabajada victoria frente a Senegal que le puso las cosas muy difíciles por momentos, por el resultado de 80-69. Los jugadores dirigidos por Sergio Scariolo tan solo pudieron romper el partido a su favor a lo largo del tercer periodo, lo que hizo que los africanos ya no pudieran remontar el resultado final, a pesar de no bajar los brazos en ningún momento. La afición de Melilla se merece un 10 tras abarrotar las gratas del pabellón Javier Imbrado Ortiz para llevar en volandas al Combinado Nacional. La afición de Melilla